para que para que se vengan a al centro ceremonial san jose de toro bueno donde el compa iván por ahí no se mira el compa iván vamos a continuar por aquí vamos aquí con una muchachona para que les mande saludos y los invita aquí a la iglesia buenas tardes hola buenas tardes qué tal hola aquí somos el comité los invitamos para que pasen hoy día viernes de cuaresma es el tercer viernes se pone bien emocionante bien padre hay mucha bendimia aquí es para disfrutar los esperamos primeramente dios muchas gracias nos vemos gracias bueno ya escucharon a las muchachas del comité a las muchachas del comité